Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Bueno, ahí tenéis el botoncito de me gusta y de compartir con las redes sociales, que para mí sabéis que es un gran apoyo. Y también es el enlace al blog donde tengo todo el curso de ecuaciones diferenciales. Es seguirlo paso a pasito porque si no os vais a perder porque las ecuaciones diferenciales, repito, son difíciles, pero hay que ir, si vamos paso a paso, paso a paso, paso a paso, siguen siendo difíciles, pero no tan difíciles, ¿vale? Venga, entonces vamos a ver hoy ecuaciones diferenciales homogéneas. Bien, entonces, sea la ecuación diferencial mx y diferencial de x más nx y diferencial de e igual a cero, paso cero, ¿vale? Si esta función de aquí y esta función son funciones homogéneas del mismo grado, ¿vale? Esta es de grado 2 y esta es de grado 2, por ejemplo, grado 3 o grado 3. Entonces decimos que la ecuación diferencial es homogénea, ¿vale? El que no sepa lo que es una función homogénea lo expliqué, tengo ahí los enlaces en el blog, ¿eh? Ahí donde, o en la lista de reproducción creo que los metí antes. Bueno, vamos a ello. Y luego, paso 1. Una vez que sabemos que la ecuación diferencial es homogénea, ¿sí? Pues vamos a aplicar su método, ¿vale? Daros cuenta que esto es muy común en ecuaciones diferenciales. Primero probamos ir de un tipo, que sí, pues aplicamos su método. Que no, pues otra cosa, mariposa. Bueno, paso 1. La ecuación diferencial se transformará en una ecuación diferencial de variables separables, ¿vale? Entonces ya sabemos hacia dónde vamos. Muy importante. Nosotros vamos a hacer algo y vamos a transformar esta ecuación diferencial en una ecuación diferencial de variables separables, ¿vale? Si hacemos el cambio de variables, es decir, una vez que hacemos este cambio de variables, esta ecuación diferencial se va a transformar en una ecuación diferencial de variables separables, ¿vale? Parece un trabajo de lenguasito que estoy diciendo, pero espero que me entendáis, ¿vale? Donde después aquí, de este cambio de variables, vamos a despejarla ahí, ¿sí? Y luego vamos a derivar y obtendríamos esto, ¿vale? Voy a hacer la demostración, que lo voy a hacer los ejemplos que vienen luego otra vez, pero bueno, vamos a hacer esto de aquí. Nosotros sabemos que y es igual a x por new, ¿vale? Bueno, el cambio de variable podemos llamar, hay gente que le llama z, new, a gusto del consumidor. Entonces derivamos, decimos derivamos y y aquí entonces tenemos un producto, tenemos que hacer la regla del producto, que sería derivada de la primera, diferencial de x, ¿vale? Por la segunda sin derivar, new, más la primera sin derivar, x, por la derivada de la segunda, diferencial de new o de u, ¿vale? Bueno, y esto lo colocamos un poco, ¿sí? Por ejemplo, se suele poner los diferenciales atrás, mucho más cómodo, ¿vale? Y esto y esto, en el fondo es lo mismo, ¿os dais cuenta? Creo que aquí lo he puesto en otro orden, pero bueno, el orden de los factores no altera el resultado. ¿Bien entendido? Sí, bueno, más o menos, esto es un paso explicativo, ¿vale? Lo que vamos a hacer, y ahora con los ejemplos va a quedar más claramente, venga, pues venga, vamos a hacer unos ejemplos, venga, nos vemos.